Hola amigos, bienvenidos. Yo soy Mauro y estamos nuevamente en Hearthstone. El día de hoy, amigos, vamos a probar un mago helado con hechizos de hielo para controlar al enemigo y meterle daño con pyroexplosión y cálegos y alektraza. Esa sería la jugada ideal. Bueno, tenemos doble rayo helado, tenemos doble descarga de escarcha, un mago sangrín totalnos, orador del sino para ir controlando, acólito para robar, intelecto arcano para robar, nova para controlar, bola de fuego para el daño, forja de llaves arcanas, traga vida, maga de guerra tracasol, ciliax, ventisca, fogonazo, poder de la creación, alektraza, cálegos y pyroexplosión. Así que bueno amigos, esta es la lista del mazo. Como siempre les dejo el código en la descripción. Si no están suscritos los invito a suscribirse, es totalmente gratis y me ayudan un montón. Estamos cerca ya de llegar a los mil, así que porfa pónganle ahí el click en el suscribirse y nada, vamos a jugar un par de partidas y vamos a ver qué tal nos va. Ok amigos, vamos a probar este mago helado, a ver qué tal nos va. Tenemos otro mago, puede ser el de Khadgar, el de dragones, que es bastante pesadito. Pasamos de esto, quiero robar y esto para ir deteniendo su ataque. Yo creo que aquí la jugada es usar alektraza y cálegos con pyroexplosión. Esa puede ser nuestra win condition en este enfrentamiento. Jugar alektraza, a la vuelta jugar a cálegos, lanzar pyroexplosión y al siguiente turno una bola de fuego esperando que no tenga un Ciliax. Y podría ser. Tratar de controlarlo todo el tiempo que podamos. Frenándolo, frenándolo con el hielo, cierto. Con nova, con ventisca, limpiar con fogonazo, con las magas de guerra, tracasol. Usar todo lo necesario para tratar de detenerlo. Que no nos entre ese daño que nos va a querer sacar. Bueno, pierdo una llamada del conjurador, lo que me gusta mucho. Vamos con intelecto arcano para robar dos cartas. Ya tenemos una ventisca, podemos ir controlando. A la vuelta podríamos usar... Mira, eso queda bien con nada porque tiene sigilo. Así que yo creo que puede ser una buena idea para Horador del Sino. A ver qué es lo que hace. Bueno, solo atacará. Y yo creo que es un buen momento para tal vez recuperar salud con traga vida. Lo bajamos un poquito a él y nosotros restauramos un poquito nuestra salud. Turno 6 ya podríamos congelarlo o algo. Ya, tiene a Ciliax. Lo que significa que a la vuelta no lo tendrá para... Para cuando le juguemos a Electraza. A ver, aquí yo creo que podría limpiar con... Con vaga de guerra. Se molestó Ciliax. Ok, va en torno a dragones. Así que va a tener... Rostizagente. Draco Crepuscular. Ahí está, Draco Crepuscular. Por 10. Draco bien, bien gordo. Poder de la creación. A ver, yo... Quiero robar primero. Nova. Y Ventisca. Podría tratar de aguantarlo un poco hasta conseguir el resto de las cartas. Con descarga. Ahí tenemos una Nova que nos compra un turno. Una Ventisca que nos compra otro turno. Tenemos doble Ventisca. Tenemos tres turnos. Llegamos al turno 10. Yo creo que sí o sí. Y tenemos tres oportunidades para... Ganar ese bolsillo. Tres oportunidades para encontrar a... A Electraza y a Calegos. Y aquí van... Ganamos un turno porque con Ciliax y... Y la vaga de guerra conseguimos limpiar. Ahora sube el pierro fuerte. ¡Pum! ¡Vaná! Ya. ¡Bola de fuego! Podríamos dejarnos caer con poder de la creación. A ver cómo lo gestiona. Uy, esto me gusta. Son cuatro esbirros. Carne, pezuña, sangre. Alex, traza. Uy, cabronazo. Podría tener Letra a la vuelta. ¡Bola de fuego! Si tiene bola de fuego estamos muertos. Si no, ganamos nosotros. ¡El destino del mundo! ¡Vamos! ¿Zafamos o no zafamos? ¿O por ningún lado? La arena está llena. ¡Fuera! Ya. No tiene para meternos daño. A ver. Tenemos... Seis. Siete, ocho, nueve. Diez. Tendríamos que entrar a congelar. A ver. Siete. Son cuatro. Podemos limpiar acá. Es que ese cálegos vivo. A ver. Puede ser así. Esto para no caer ante... Ante una... Que tengo que quitarme este para poder pasar a la vuelta con el daño. Así que tengo que hacer esto. Bueno, si tiene... Doble bola de fuego o... Robo ahora la piro explosión. Bueno, ya no habría mucho que hacer. Astromante. Y cae más taunt. Mucho taunt. Bueno, yo creo que ventisca. A ver. Acá luego hay que quitárselo. Por el honor. Por el honor. Están sobre nosotros. Por el honor. Por el honor. Están sobre nosotros. A tres. ¿Qué necesitamos? Maga de guerra. Tracasol. La arena está allí. Fuera. Otra provocación. Bueno, esto se decide en este turno. No va. Aguantamos un turno más. Maga de guerra. A la vuelta podríamos tener el letal. Tenemos sed de venganza. Vamos a quitarnos esto. Porque si al final... No hay mucho que podamos hacer. Si tiene pila explosión estamos jodidos. Si no... Se muere. Roba una cartita. Y bueno. Lo conseguimos. Conseguimos la victoria. Eso de pesado nomás que somos. Y... Bueno. Mago control con escarcha. Bien. Funciona. Primera partida. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta. Hasta que... Lo presionáramos. No va a escarcha. Bola de fuego a la cabeza. Ventisca. Pina a la cabeza. Todo el daño a la cabeza. Para evitar que nos... Nos presionara. Ese calego me asustó. Pensé que podía darle ahí una... Un hechizo de daño directo. Cuando nos dejó a 6 de vida. Una bola de fuego por ejemplo. O una pila explosión. Y estábamos jodidos. Orador del Sino. Intelecto arcano. Bola de fuego. Bueno. Esto sí. Para controlar. Esto también. Me gusta esto. Y esto yo creo que voy a pasar por ahora. Bola de fuego todavía no. Unos turnos más adelante tal vez. Ya. Tenemos descarga de escarcha. A ver. Este enfrentamiento debiese ser relativamente favorable para nosotros. Porque el guerrero va bastante lento. Y nosotros ahí podemos presionar. Sus camorras no nos afectan tanto. Porque nosotros vamos con daño de hechizo. Entonces yo sería de bajarle esa armadura. Y congelarlo. Son 3 de daño que recibe. A la vuelta podríamos usar intelecto arcano. Bloquear con escudo. Calegon. Me gusta. Bien. Piro explosión. Nos falta solo electrasa. Electrasa y bola de fuego. Bueno. Tiene mucha armadura también. Eso es verdad. Y empieza ya con su tontera de juntarla. Ven, tisca. Yo creo que no quiero que junta armadura. Así que voy con... Orador del Sino. Y... Pina la cabeza. Podría magnetizar. Y tal vez limpiar. No tiene nada. Lo que es muy bueno para nosotros. Ese transportador eterno no saca armadura. Ya. Juguémosle un secreto. Necesitas una llave. Uy. Un vaporizar. Un vaporizar puede ser... Interesante. Porque es un 2-2. No quiero copiarlo. Vivo imagen no. No. Vaporizar. Creo que es la mejor opción que tenemos. Tenemos 8 cartas. La vuelta 9. Podríamos usar... Intelecto Arcano. Y... Orador del Sino. Tal vez... Senda de guerra. Y armadura. Llega a los 10 de armadura. Ciliax. A ver. Tenemos 9. Maga de guerra. Fogonazo. Voy a usar moneda. Y... Cuarta llave. Y entidad despejada. Puede ser bueno. Esto nos compra tiempo. Pero no creo que nos presione tanto. Aparte de las bombas. Vamos con entidad despejada. De pronto le copiamos un mecha importante. Ahora en turno 7. Embate. Ya. Y armadura. Bueno. Vamos a bajarle la armadura con maga de guerra. Y con... Con el poder de héroe. A la vuelta. Turno 8. Me gustaría robar el poder de la creación. Ya. Copiamos. Eso lo podemos magnetizar. Magnetizar. Y nos subimos la salud. O podemos ir a la cabeza. Es que el magnetiza la vuelta. Entonces... Ah, pero lo podemos congelar. Mira. Vamos a magnetizar. Vamos a ir a la cabeza. Vamos a congelarlo a él. Y más daño a la cabeza. Qué lindo. Me gusta. Si no magnetiza le cae un fogonazo. Y limpiamos. Vamos. Necesito a la extraza. Armadura. Y sería. Yo le pongo otro rayo de escarcha. Y devuelvo a pegar la cabeza. Y gasto menos recursos. Ah. Vamos presionando. Tenemos para controlar la mesa. Doble ventisca. Y Nova. Todo lo que sea bajarle esa armadura. Me gusta. Meca-toon le jode un montón. Ciliax queda congelado. Ya. Se protege con Ciliax. Podría ponerle descarga de escarcha. A ver. Cómo puedo limpiarlo. Tenemos cuatro. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No creo que sería el pin ahí. Su salud no me preocupa tanto que recupere cuatro. Ahí no recuperó. Yo le pondría esto a la cabeza. Por si tiene llave de Calibur. Sí. Guárdalo mejor. Ya va hasta ahora Omega. Ya. Tenemos un vaporizar acá. Uy, poder de la creación. Me gusta. Y mucho. Esto que es 6-5. Esto también es 6-5. Vamos, gran maligno el portal. Fin. Podríamos comer una camorra. Sí. Si intenta atacar a la cabeza tenemos el vaporizar. Ya, ahora tendría que jugar un esbirro y la camorra. Le quitamos un poco de valor a su mano. Tiene dos cartas desde la mano inicial. Le va hasta ahora Omega. ¿Y armadura? Sí. Y armadura. Acolito. Vamos a ver qué nos da Acolito. Bola de fuego. Insecto miserable. Lo vamos a congelar porque podemos. Porque así si magnetiza no le saca valor. Y ya estamos pronto a encontrar a Electraza. Y él también podría empezar a ponernos bombas. No podemos negarlo. Enciendan los posibles. Dinomático. Robamos dos cartas ya. Uy, espero no quemar a Electraza. Si no voy a tener que ir con todo. Ya de Calibur. Pone una bomba. Vamos, no me quemen a Electraza. Ya. No es tan grave. Bueno, sería fogonazo. Nos quitamos esto. Tenemos nueve cartas. Él al parecer no ha encontrado a Doctor Boom. Lo que es bueno para nosotros. Y está 18. Podríamos jugarle... Está un buen rango de... Atención, atención. De daño. Está 20. Tenemos 10. 16. Tenemos 20 ahí. Traga vida. Ya. Vamos con Calegos. El destino del mundo. El destino del mundo. Se encuentran. Qué malas cartas. Esto. A ver si nos da algo de daño directo. Listo. Lo dejamos a 10. Tendría que limpiar a Calegos. 12. Doctor Boom. Lo estaba guardando. No puede limpiar a Calegos. Así que... Tenemos... Una buena jugada. Tiene 19. Tiene 10 de daño. Tiene 10 de daño. Ya. A ver. Bomba y tal. Ya. A ver. Yo quiero jugar a... Bola de fuego por cero a la cabeza. Quiero jugar a esto. A ver. Primero veamos qué nos da esto. Toma intelecto. Ya. Tenemos. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. A ver. 9. 9. Tenemos como hacer 9. Acá tenemos. Darnos. Son 4. Son. Vamos, con la armadura Llegaría a 9 Y acá a la vuelta tenemos 4 más Más bolas de fuego Si logramos robarla Ya tenemos una camorra Para intentar limpiar a A Kalecos Pero tendríamos doble robo Bueno Doble robo Y después de la creación puede salir algo lindo Algo con carga Ya Tiene una buena opción ahí para limpiar Y armadura Salta una bomba Y puede ir de la creación Me encanta esa mecha Uf Por uno Ya A ver ¿Cuánto tenemos acá? 4 5 Ah Es que tenemos que jugar un Para que esto vuelva a costar 5 Tenemos que jugar A ver Poder de la creación nos puede dar algo Ya Tenemos 4 Y vamos a tener que jugar Ventisca Esa bola de fuego nos está penando ahí Nos podría saltar una bomba O dos bombas Queda una bomba en el mazo Con camorra le dejamos los dos Esbirros que salen de Caerne Este sería un buen momento para un plan maestro Bien No estamos tan tan mal Podríamos sacarle la victoria Si nos baja mucho la vida Podemos usar a Electraza en nosotros A ver si podemos comprar otro turno Lo más probable es que limpie con su poder de héroe a A Kalecos ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Ya? Uff Salta una bomba Y no sale la bola de fuego Casi no me quedan cartas Ya a ver ¿Cómo hacemos esto? Tenemos ¿Cómo podemos limpiar acá? Sin que gane salud Fogonazo Tenemos Sí Tal vez Que va a ganar un poco de saludo Seis Son dos Cuatro Cinco No alcanzamos Tal vez Creo que la embarré Tenía el Lethal Y se me escapó Sí Sí Tenía el Lethal Era con Maga de Guerra Tenía que usar Nova Maga de Guerra Y limpia y pasaba No te creo que la cagué Sí, la cagué Ahora me di cuenta Después vi la Maga de Guerra Bueno Otro Miss Lethal Para el canal Bueno amigos Este sería el mazo de Mago Helado Espero que les haya gustado Como siempre les dejo El código en la descripción Si no están suscritos Los invito a suscribirse Y nos estaríamos viendo Hasta la siguiente Chau, chau ¡Gracias!